Muchas gracias. Mi charla esta noche habla sobre el uso de software de fuente abierta y libre en la educación. Pero antes de iniciar, quisiera honrar a un hombre cuyo fecha de nacimiento fue hace 100 años este año. Se la considera el padre de la ciencia de la computación en 1935, antes de que hubiese cualquier computadora construida, Alan Turing con el pensamiento puro se dio cuenta de cómo las computadoras deben funcionar y reconoció que los números generados por las computadoras podían en realidad cambiar y controlar a la computadora en sí mismo. Alan Turing era un matemático, era un héroe de guerra, ayudó a derrotar, a descifrar el código de enigma de los alemanes. Era una persona brillante y desarrolló conceptos que nosotros utilizamos hoy en día en la ciencia de la computación y en la definición de qué es la inteligencia. Ahora, muchos de ustedes conocen quién soy yo, algunos no. Algunos quizás piensan que yo soy un viejo agradable con una barba larga y muchas ganas y que de reparte software libre. Pero yo he estado en la industria de las computadoras desde 1969 y fue un año muy especial. Ese año fue el año en que UNIX se inició con AT&T. Es el año en que el Internet inició como parte del contrato ARCPA. Y fue el año en que los líderes nacieron en Tallboard y fue el año en el que también yo inicié a programar como estudiante de la universidad, mucho parecido a ustedes. Trabajé con Mainframes muchos años y me pasé a UNIX en 1980. Y estuve en Linux desde 1994 y comencé a hablar sobre software libre desde ahí. He trabajado para compañías muy grandes y para compañías muy pequeñas. He tenido muchos trabajos en el campo de la computación. He sido un programador, he sido un asistente administrativo, he sido parte de la gestión administrativa, de la administración y el marketing. He sido un educador en una universidad y he escrito libros. Pero principalmente soy una persona de negocios. Y una de las cosas que me enorgullecen es que yo soy una de las primeras personas que en realidad vio a Linux y dijo, hay algo, un valor económico detrás de esto que va a hacer que sea valioso en el futuro. Y mi gerencia se rió frente a mí. Y ahora todas estas personas trabajan para Redhead Software. Pero una cosa que sí soy también es, soy pragmático. Esto significa que soy un idealista. Creo en la belleza del espíritu humano, pero también creo en cosas que son prácticas. Y esta noche vamos a hablar sobre un aspecto práctico de recibir una educación cuando quizás ustedes no van a poder costearla de otra forma. Voy a introducirles a una serie de personas. La persona en la esquina superior derecha, su nombre es Eric Ketorin. Él era una de las tres personas que inició una pequeña compañía que se llamaba Redhead Software. Que hoy en día es la principal productora de software Linux comercial del mundo. Eric no fue entrenado en computación. Él estudió historia y arte. Pero aún así es un multimillonario por las ventas de Redhead. La persona que ustedes ven justo debajo de él con pelo oscuro, su nombre es Nick Walker, lo conocí cuando tenía 15 años. Inició a programar a la edad de 9 años. Estaba hackeando Linux a la edad de 12. Y en la edad de 15 años estaba escribiendo a los Vice Drivers y se le pagaba 40 mil dólares al año por hacerlo. Eventualmente llegó a una pequeña universidad, no para estudiar, pero mejorar la red universitaria. Y hoy en día está haciendo trabajo de doctorado en la Universidad de Washington. Les mencioné que nunca se graduó de la secundaria. La persona en esta foto, blanco y negro, quiso iniciar una compañía cuando tenía 19 años, pero necesitaba un sistema telefónico que le ayudara, que se llamaba PBX. Private Banks Exchange. Este sistema costaba 20 y 30 mil dólares. En esa época tenía una fuente cerrada y decidió escribir su propia fuente y decidió hacerla como software libre. Hoy en día esto se llama Asterisco. Y su compañía Digium emplea a 350 personas y miles más en todo el mundo que instalan su software para clientes y haciéndolos a la medida del cliente. Y Mark Spencer es un multimillonario también. Este caballero de aquí no es un multimillonario. Es un caballero de Sueto, Suráfrica, una comunidad afro pobre. Y hace un par de años le dije a una persona que estaba conmigo, le dije, ¿sabe qué? Este software libre de Sueto. Y se lió, se rió conmigo. Y me dijo a mí, nadie en Sueto sabe nada de computación. Ciertamente nadie sabe sobre software libre aquí en Sueto. Yo le dije a él, ¿sabes qué? Me parece que en Sueto se puede beneficiar de bandas anchas. Y se rió nuevamente de lo que le dije. Dije que, él me dijo, yo nací aquí y nadie en Sueto tiene ningún uso para la banda ancha. Me llevó al aeropuerto y después de que me despedí, habló con su jefe y su jefe le dijo, veamos, vamos a ver. Y fueron y en Sueto, una comunidad pobre, hablaron sobre el software libre y 350 personas asistieron a esta charla. Y había tres personas, tres jóvenes, que estaban sentados frente a ellos, argumentando, discutiendo. Y dijeron, ¿de qué están discutiendo? Y ellos dijeron, él, tiene un servicio de consultoría en su casa con redes Dialab. Y él está enviando correos electrónicos a Linux para ayudar a Linux, ayudarlos a resolucionar un problema. Y el gobierno, los funcionarios del gobierno estaban tan sorprendidos por esta situación en esta comunidad y abrieron un laboratorio de software libre en Sueto. Y finalmente, yo sé que lo avergüenzo cuando digo esto porque estaba sentado ahí, una persona que conocí en España, de quien estoy muy orgulloso, a la edad de 12 años y medio inició su propia distribución. es una persona muy agradable, tiene un gran futuro por grande, pero ninguna de estas personas fueron a la universidad a estudiar computación. lo aprendieron por sí solos estudiando la fuente abierta, software libre. Porque nadie le pregunta a uno qué tan viejo eres, de qué color eres, de qué sexo eres, de qué orientación sexual tienes, qué religión tienes. simplemente dicen muéstrame el código y puedes ir tan lejos y tan rápido como quieras en esto. Entonces, uno tiene que preguntarse en esto, ¿cuáles son las metas de la educación? ¿Cuáles son las metas de una universidad? Las metas de una universidad no son darles un buen empleo, no están ahí para capacitarlos sobre un producto, no están ahí para capacitarlos sobre cómo hacer una red Cisco, cómo hacer Microsoft Office. Tienen que capacitarlos a pensar críticamente, cómo discernir datos y encontrar información. Tienen que educarlos para ser electores, los que van a conducir su país en la próxima década las personas que van a ayudar a la industria a que alcance su potencial máximo porque si no tenemos estas personas la industria no puede existir. Nosotros regresaríamos a utilizar herramientas de palo para trabajar al arado porque el acero requiere tecnología para ser creado. La meta de una universidad es darle la capacidad y la habilidad para crear conocimiento en el transcurso de sus vidas. El conocimiento que yo gané 43 años atrás aún sigue siendo tan válida como el día de hoy. Sí, las computadoras hoy son más rápidas, son más pequeñas, son más baratas, pero los principios son exactamente los mismos, aunque las compañías que construyeron, las compañías con las que yo aprendí ya desaparecieron. las universidades también están ahí para investigar, para avanzar con el conocimiento de los seres humanos, para llevarnos al próximo punto y si es una universidad pública, entonces el conocimiento que se genera debe ser público. Universidades públicas están financiadas por los impuestos que son pagados por ustedes. Ustedes no tienen que pagar por la investigación nuevamente. entonces las cuatro funciones de la educación son establecer una ruta de objetivos. Los profesores de las universidades están tomando su conocimiento de lo que se necesita, lo vinculan a la industria para que actúe como una guía de lo que necesita y hacia dónde va. Y presentar una serie de pasos que pueden tomar ustedes, paso a paso para aprender y recibir el conocimiento que necesitan. No solamente lo que ustedes quieren aprender, pero también las cosas que ellos saben que ustedes van a necesitar en el futuro. Yo tomé una amplia gama de cursos en la universidad y dije nunca, nunca, nunca voy a utilizar esto cuando tomé esas clases y pocos años después necesitaba ese conocimiento. Si hubiese esperado hasta que lo necesitase, hubiese pasado, hubiese sido demasiado tarde. Entonces, este camino, esta ruta de objetivos no es una democracia. Ustedes no votan sobre esto, pero es público. Ellos saben como representantes de la república hacia dónde tienen que ir. Luego los profesores enseñan estos objetivos, pero no les pueden decir todo a ustedes. Les van a decir los profesores a ustedes, yo no tengo el tiempo para enseñarte todo lo que necesitas saber. Ahí está la biblioteca, ahí está el internet, ahí está alguien que quizás conoce mucho sobre eso, habla con esa persona, entrevístalo, averigua qué es lo que sabe y debes utilizar eso para educarte, porque esto es lo que vas a hacer por el resto de tu vida. y luego una vez que a uno le enseñan esto, certifican que lo conoces dándole una prueba a uno. Y si es que retuviste el conocimiento y lo puedes utilizar, recibes un diploma que dice sí, he sido aprobado, tengo este conocimiento, puedo utilizarlo. Ese diploma es solamente tan bueno como la cara que tiene la universidad en su trabajo o la fe que uno tiene en la universidad. Si es que la universidad no es buena, tu diploma no vale nada. Es como un billete de un dólar. Un billete de un dólar es un pedazo de papel con tinta. Es virtualmente, no tiene valor, pero es su fe en ese billete que le da el valor que le permite a usted comprar algo en la tienda. Si esa fe desapareciese, ese billete no les compraría nada. Entonces, esta fe en la universidad, en el diploma, es la que nos dice que significa algo el diploma. Y finalmente, hay investigación de nuevos objetivos, de nuevos elementos de aprendizaje del futuro. Con esto como antecedente, hablemos entonces sobre mientras avanzamos en la educación y lo que pasamos y lo que aprendemos. Estamos en el jardín de infantes, pequeño niño, pequeño niño, a todo el mundo le encantan los pequeños niños, ¿no es cierto? Los pequeños niños son bestias. Tienen que aprender cómo llevarse entre ellos, lloran, quieren cosas y en el jardín de infantes aprenden a llevarse con otros seres humanos. Van a kindergarten o jardín de infantes y se dan cuenta que no pueden hacer todo lo que quieren hacer. Tienen que obedecer a un horario los niños, luego pasan a la primaria cuando aprenden las habilidades de aritmética, lectura, algo de arte. Luego vas a... Continuas con la primaria y aprendes un poco de ciencias, de humanidades, aprendes un poco más de la vida humana y la filosofía. Cuando llegas a la secundaria ya es el punto máximo de todo esto. Algunas personas aprenden en la secundaria cómo reparar un auto. Yo aprendí cómo trabajar con la electrónica. Es lo que me hizo querer convertirme en un ingeniero eléctrico. Pero en el camino aprendí de estas cosas que existían, estas cosas maravillosas que se llaman las computadoras. Ahora, si es que uno va a la universidad, uno se da cuenta que hay una cosa que pasa ahí mientras uno pasa de la secundaria a la universidad. En la secundaria, al menos que salga de la boca del profesor, del maestro, no está en el examen. Pero cuando vas a una universidad te dicen, yo no tengo el tiempo de enseñarte todo. Entonces, quizás, hay unas cosas en el examen que nunca voy a mencionar. Así es la vida, te dicen. Entonces, tú aprendes a aprender con tu título de primer grado. Tu título de segundo grado te enseña a investigar tu maestría. Uno dice ahí, bueno, aquí hay un problema que tengo que resolver y tengo que averiguar cómo resolver este problema. Y en su doctorado, en su PhD, es la culminación de este trabajo donde ustedes se convierten en el experto en el mundo de un tema específico. Ustedes avanzan con el conocimiento de tal forma que nadie más lo haya hecho de esa forma. Es una palabra chistosa, experto. La palabra experto realmente significa que tú sabes algo que alguien más no sabe. Entonces, finalmente, hay mucho que se dice por ahí sobre lo que es la pérdida de humanidad con la tecnología. Y esto tiene que se le escucha o se le enseñan en los hogares y en la iglesia sobre cómo interactuamos con otras personas. No podemos perder nuestra humanidad frente a la tecnología. Entonces, de vez en cuando paren de textear y me hacen mensajes y hablen con otra persona. Y esta es una de las razones por las cuales estamos aquí en el Campus Party para aprender que no solo son bits que pasan por el cable. Entonces, veamos a formas diferentes para poder tener una educación universitaria sin tener que ir a la universidad. Cuando yo fui a la universidad no podía costear la universidad. No podía pagarla. Así que fue una universidad que tenía lo que nosotros llamamos educación cooperativa. Significaba que tenía que trabajar seis meses e iba a la universidad seis meses después. Trabajaba seis meses luego y luego iba a la universidad seis meses. Y mientras estaba trabajando estaba ganando dinero haciendo el trabajo que esperaba hacer después de graduarme de la universidad. En ese momento era ingeniería eléctrica lo que hacía. Pero en la mitad de mi educación mientras estaba trabajando estaba casi me electrocuté con trece mil seiscientos voltios y ochocientos amperios. Y para aquellos que conocen la electricidad eso es suficiente para hacer que un cuerpo humano se vuelva ceniza en una fracción de un segundo. Y salvé mi vida. Y me dije bueno creo que voy a pasar a las computadoras donde lo peor que me puede pasar es que me pueda cortar con un papel o quizás mi dedo se atore en un teclado. Pero lo que también me gustaba de las computadoras es que eran lógica pura. y me di cuenta que cuando escribí un programa y no funcionaba era quizás mi culpa. Pero cuando escribí un programa y sí funcionaba no necesitaba que alguien me diga que hice algo bueno. Sabía ya sabía que estaba bien. Y en muchas formas escribir programas era mejor que las drogas. Las drogas toman tiempo para activarse. Te tomas la droga y tomas un par de minutos para funcionar. Pero con la computación volar era instantáneo y duraba mucho más tiempo sin efectos colaterales. Entonces esta educación cooperativa es una forma de costearse o pagar una educación universitaria. En Inglaterra en 1565 iniciaron un programa que se llama el programa de los gremios. Quizás ustedes pueden ser un aprendiz de un maestro en algún gremio y ustedes trabajaban con este maestro de algún oficio haciendo pequeñas tareas hasta que aprendías mucho de la tarea que estabas ocupándote. Podemos entrenar a personas a que sean asistentes administrativos para que sean aprendices y una vez que aprenden el oficio de ser un administrador de sistemas por ejemplo permitirles una prueba para que puedan demostrar que son maestros en el arte. Ahora recientemente en el país de Inglaterra han iniciado un sistema de aprendiz para administradores de sistemas y esto permite a gente joven que no puede pagar una universidad aprender computación y aprender a ser un administrador de sistemas. El gobierno le paga la capacitación y el país contrata a las personas jóvenes para que trabajen. Es decir las personas jóvenes ganan dinero mientras están aprendiendo a ser administradores de sistemas. Yo contacté a un amigo en Argentina y le conté sobre este programa que tiene Inglaterra y le dije ¿sabes qué? Me gustaría que lo hagas que lo pruebes tú y me dijo no, el gobierno argentino nunca, nunca va a seguir esto. Dije bueno, ¿por qué no las preguntas? Fue al gobierno y le dijeron bueno, es una idea maravillosa. Así que ahora están creando estos programas de aprendices en Argentina para que la gente que no conoce y no puede acostarse a la universidad aprenda. Lo siento. sistemas de mentores es muy parecido a ser un sistema de aprendices pero aquí es cuando alguien toma a alguien bajo su cuidado los ayudan para que aprendan sobre el tema típicamente no se lo paga a una persona que es mentor lo que como se los apremia a esas personas es como ven a las personas que avanzan y finalmente el autoaprendizaje para que puedan determinar su propio camino y que hagan esto con el internet yo he hablado sobre el software libre y quiero tomarme un minuto para contarles a ustedes por qué el software libre es importante para su país ustedes envían a muchos estudiantes universitarios para que aprendan en la universidad para que programen para la administración de sistemas para que hagan computación y algunas de estas personas dicen bueno no puedo obtener un buen trabajo aquí en el Ecuador después de estudiar esto no obtengo el tipo de trabajo que yo quiero hacer haciendo lo que yo quiero hacer yo quiero un trabajo que sea desafiante entonces qué es lo que hace esta gente tratan de ir a los Estados Unidos o Inglaterra o España o algún otro país salen del Ecuador qué pasa ahora cuando las compañías vienen de otros países y dicen queremos iniciar una sucursal de nuestra compañía en el Ecuador muéstrenos sus programadores capacitados ustedes dicen no puedo todos salieron del país es un ciclo vicioso el software libre para o detiene que la gente envíe tanta persona afuera del Ecuador como Silicon Valley en California y Redmond Washington y permite que ustedes apliquen ese dinero aquí en el Ecuador pagando a programadores locales que hagan el trabajo y el trabajo en proyectos interesantes estos programadores sacan muchos códigos del internet y los utilizan para resolver problemas para su negocio y su negocio entonces puede pagarles a ustedes buen dinero por hacer eso detiene el drenaje de cerebros detiene el problema del balance de pagos porque ustedes deberían ser pagados porque ustedes pagan a Bill Gates o Steve Jobs aunque ya murió software que ustedes pueden inscribirlos ¿qué pasa si es que los Estados Unidos con el embargo actual impone un embargo al Ecuador ustedes saben que hay un país cerca un país que quizás hayan escuchado que se llama Cuba y los Estados Unidos tiene un embargo con Cuba ya 40 años Castro no puede llamar a Bill Gates y decirle oye Bill tengo un problema con mi software si lo arreglas te doy una caja de cigarros porque aunque quisiera ayudar a Bill Gates a Castro no puede porque es un ciudadano leal no se lo permite y francamente yo no hubiese venido 10 años para que se preocupen a decirles que se preocupen de este problema pero un presidente reciente de los Estados Unidos que no voy a nombrar pero cuyas iniciales son George W. Bush me dijo que les tengo que prevenir sobre lo siguiente advertir sobre lo siguiente ustedes tienen que proteger a su país ustedes tienen que asegurarse que ustedes pueden producir el software que ustedes necesitan porque ya no podemos conducir un programa con calculadoras o con reglas si es que el software desapareciese se caerían los aviones los elevadores no subirían y su gobierno no va a poder mandar correos tienen que pensar sobre la longevidad cuánto tiempo debe durar su software 5 años 10 años cuánto tiempo deben poder leer sus documentos qué pasaría si es que la constitución del Ecuador hubiese sido escrita con WordStar no lo pudiesen leer hoy en día entonces las personas a veces me dicen bueno por eso es que yo compro mi software de las compañías grandes como Microsoft porque siempre van a estar en el negocio yo les digo en serio como Apolo como WAN para mí cuando recuerdes una de estas compañías como Digital Equipment como Compaq como Nokia ah lo siento como Norto ustedes recuerdan a Norto no es cierto si la segunda compañía de teléfonos en la fase del mundo solo les tomó dos años para salir del negocio y si ustedes aprenden de las redes Norto su conocimiento es inútil ahora entonces qué es lo que debemos enseñar o no enseñar no deberíamos enseñar redes Cisco deberíamos enseñar redes con Cisco como ejemplo no deberíamos estar enseñando Microsoft Office deberíamos estar enseñando cómo utilizar un producto Office para que haga lo que tiene que hacer con Microsoft Office como ejemplo y Open Office como ejemplo y las personas me dicen a mí MacDoug sabes que los estudiantes tienen que aprender Microsoft Office porque eso es lo que todo el mundo utiliza y yo les digo bueno tengo un problema me estás diciendo que tus estudiantes son lo suficientemente inteligentes para construir puentes para diseñar aeronaves para conducir a tu país y aún así no son lo suficientemente inteligentes para coger un libro que se llama cómo utilizar Microsoft Office para tontos y aprender a utilizarlo en un día no puedes tener ambas o eres inteligente o eres estúpido no deberíamos aprender bases de datos Oracle deberíamos aprender sobre estructuras de datos y bases de datos como Oracle como ejemplo MySQL como ejemplo Progres como ejemplo y definitivamente no deben estar aprendiendo sobre comunicaciones Norto así que ¿qué es una cultura libre y cómo puede ayudarnos? muchas personas piensan que cuando hablamos de libre estamos hablando sobre bueno si a la hora de software si es eso está escrito por personas como ustedes o como ustedes que tienen tuvieron un trabajo y después de que escribieron un software para hacer ese trabajo lo dieron a otros ¿por qué lo dieron a otros? no tenía valor si tiene valor lo es pero estas personas no son creadores profesionales de software trabajaron con un software que les permitía hacer lo que tenían que hacer y luego dijeron quizás va a ayudar a otros y luego quizás esta persona puede ayudarme a mejorarlo para que no sea solo yo quien estoy trabajando con esto y quizás si es que voy a una conferencia como esta la gente va a ver y decir bueno sabes que me ha dado que hiciste un gran trabajo con eso permíteme comprarte una cerveza bueno o te pago la cena o te doy un empleo y estas son razones también por las cuales compramos software libre hoy en día pero aquí nos referimos en realidad a la libertad del software nuevamente George W. Bush me enseñó que no todo el mundo entiende la palabra libertad entonces he comenzado a hablar últimamente sobre la esclavitud del software porque la gente entiende la esclavitud mucho más de lo que entiende la libertad cuando eres un esclavo la gente te dice a dónde tienes que ir qué es lo que tienes que hacer con quién te tienes que casar cuándo vas a tener hijos no eres dueño de nada cuando eres un esclavo del software te dicen dónde poner tu software en qué computadora cuándo actualizarla cuántas personas pueden utilizarlas no tienes libertad no tienes control porque la prevalencia lo opuesto de la libertad es el control de tu vida si tú eres un esclavo no tienes control tu amo te dice lo que tienes que hacer si es que eres libre tienes control de tu vida y si es que eres una persona de negocio tú sabes cuáles son las cosas más importantes para ti y eso es el control de tu negocio puedes concluir el proyecto a tiempo o vas a esperar para que se corrija el error a través de una compañía que no se preocupa de ti puedes realmente hacer que tu software funcione bien o estás esperando a que salga la mejora que nunca va a venir cuando trabajas con software libre tienes una opción de utilizar el software tal como viene o cambiarlo para que cumpla con tus necesidades mejor puedes decir quizás yo no tengo la habilidad para hacerlo pero eso está bien puedes contratar a alguien quien sí tiene esa habilidad pero esa es tu opción no la opción de Microsoft no la opción de Oracle no la opción de alguien que está produciendo software con fuente cerrada eso es libertad y eso es control tenemos algunos elementos distintos que podemos mencionar software con fuente abierta y libro estándares abiertos y libres la capacidad de trabajar de forma conjunta para crear normas que la industria pueda aprobar que todo el mundo pueda implementar de tal forma que beneficie a todos hay algunas compañías en Redmond, Washington que les dicen a uno que sí que creen en los estándares pero aún así han creado su propia versión de Java tomaron un protocolo de seguridad que se llama Perverose y crearon su propia versión incompatible de Perverose uno no puede simplemente decir que uno sigue estos estándares tienes que realmente creer en estos una vez estaba tomando una ducha en un hotel recién es esto y había tres llaves en la ducha caliente fría y para prender y apagar la ducha pero las llaves eran muy resbalosas y mis manos estaban llenas de jabón y no podía prender y apagarlas entonces me dije bueno todo lo que tenemos que hacer es ir a la tienda de hardware y comprar otras llaves y ponerlas aquí en la ducha porque hay estándares sobre el tamaño de las llaves y uno puede comprar una llave o un reemplazo para cada tubería al menos que las duchas fuesen creadas por Apple porque si ustedes tuviesen una ducha Apple tienen que reemplazar cada una de las tuberías hasta la calle solo para reemplazar la llave sería una llave hermosa eso sí pero solo va a venir un balanco Creative Commons es una forma de compartir su arte su texto su música sus fotos tener control para permitir a otros que la mejoren pero aún así ustedes como creadores pueden tener control de lo que pasa con lo que ustedes escriben ahora hay algunas personas en el espacio del 3-ray software que dicen bueno todo tiene que ser gratuito libre yo no soy uno de ellos yo en realidad creo algo distinto yo creo que ustedes como los creadores del software tienen que tener el derecho de decir que es lo que le pasa a ese software ustedes tienen el derecho de determinar si ustedes venden su código si es que está abierto o como fuente pero yo recomiendo que ustedes piensen sobre esta fuente abierta yo recomiendo que piensen sobre esta opción pero yo no les escupo a ustedes si ustedes no lo hacen es su decisión porque eso es libertad y Creative Commons les da a ustedes esa libertad de decidir qué van a hacer con su arte y ahora estamos llegando a la esfera de hardware libre y abierto ahora obviamente el hardware cuesta dinero pero podemos hacer el hardware para que sea abierto en su diseño para que otras personas nos puedan ayudar a mejorarlo y que otras personas puedan mejorarlo y nosotros compitamos en nuestra capacidad de fabricarlo y dar un servicio entonces el software libre no es tan libre como en una cerveza pero libre como en libertad la capacidad de cambiar el código abierto la capacidad de intercambiar los cambios con otra persona y aún más importante la capacidad o la habilidad de utilizar el software para cualquier propósito no importa cuál sea hay algunas personas que dicen yo no quiero escribir software que va a ser utilizado para propósitos militares otras personas dicen yo no quiero que mi software se lo utilice que va a ser utilizado en una clínica de abortos y yo no quiero que mi software sea utilizado en la iglesia porque no me gusta la iglesia pero hay un problema con todo eso si ustedes continúan por ese camino ningún software va a ser utilizado para nada así que tenemos que entender que no es el software pero es la moralidad de la persona que lo utiliza y eso es lo que tenemos que corregir puedes utilizar un martillo para construir un edificio o puedes utilizar un martillo para matar a alguien no es el martillo es la persona detrás eso es lo que tenemos que corregir y la única libertad que ustedes no tienen es la libertad de limitar la libertad de otra persona no puedes hacer que otra persona sea un esclavo si a ustedes les dieron la libertad desde un inicio entonces hoy en día los niños están aprendiendo a tempranas edades yo he visto jóvenes niños de dos años que están utilizando linux porque les gusta porque pueden ver los botones los colores caricaturas dibujos hay muchas personas que dicen es demasiado difícil utilizar linux bueno si es que un niño de dos años puede utilizarlo lo siento yo creo que tienen problemas cuando llegan a la universidad y tenemos ahora estos programas de computadoras para cada niño donde se distribuyen computadoras para todos los niños para que puedan comunicarse en el internet y encontrar información a mí me encantan los niños ustedes quizás me gustan fritos o medio cocinados pero trato de pensar más sobre los niños adultos y hay un proyecto que se llama LTX el servidor de linux que les permite a ustedes utilizar un servidor bastante de bastante alto nivel para que trabajen con todos sus programas y luego ustedes pueden utilizar clientes muy poco costosos con los estudiantes que están programando es muy fácil administrarlo y hay casos donde ustedes tienen cuatro mil cuatrocientos estudiantes en un sistema de escuelas con dos mil doscientos clientes con doscientos treinta y tres clases salas aulas de clases que utilizan treinta y un servidores y solo tienen cuatro administradores de sistemas y la gente le puede decir a uno que esto es increíblemente económico en Curitiba Brasil hay una secundaria un colegio que no tenía ningún laboratorio de computación no tenía nada y lo que hicieron es ir a un banco y le dijeron bueno ustedes bancos están mejorando sus computadoras actualizándolas podemos tener las viejas tomaron las computadoras viejas del banco las desarmaron y pusieron todas las partes y luego las reconfiguraron y construyeron un laboratorio completo de computación por sí mismos sin dinero del gobierno ahora esto en sí mismo hubiese sido ya bonito pero los estudiantes aprendieron tanto al construir su propio laboratorio y al hacerlo tuvieron tenían orgullo en lo que hacían sabían que lo podían hacer y por supuesto utilizaron el software libre para hacerlo así que aprendieron también a utilizar el software aquí hay una idea que les puedo comunicar démosle a cada estudiante un flash drive la mayoría de estos flash drives cuestan 4 o 8 dólares de 16 a 32 GB si lo compran en grandes cantidades pueden poner una distribución de Linux en 4 GB y en el resto del flash drive pueden poner para los datos que van a utilizar los estudiantes pones esto en una computadora los estudiantes lo utilizan almacenan sus deberes en el drive lo sacan y luego lo ponen en su red ese es su sistema de computadoras lo pueden llevar a la casa y pueden ponerlo en su sistema en sus hogares y pueden utilizarlo ahí también necesitamos nuevas ideas puedes poner inclusive publicidad aquí pongan publicidad quizás una compañía ficticia como Movistar y utilizarla para dárselos a los estudiantes hay proyectos que se llaman K12 Linux o Geno Linux que se está aplicando en Extremadura España con 400 mil estudiantes que están utilizando este software en España en el sistema educativo han pagado cero dólares en licencias a las compañías también hay un Linux que Poseidón que se desarrolla en Brasil es una distribución científica que busca trabajar con ingenieros y científicos que trabaja con una multitud de lenguajes y es gratuito ahora pasemos a ver una clase de computación en una universidad que utiliza software libros si ustedes quieren entender cómo un sistema operativo funciona pueden ver el sistema que controla el hardware controla la memoria y programa tareas es un código bastante difícil ustedes pueden iniciar con FreeBoss un binario compatible sistema operativo 2 que tiene todos los fuentes códigos fuentes para que los estudiantes vean cómo funciona ustedes luego pueden pasar a Linux o BSD un sistema operativo más sofisticado que comparte ustedes también pueden ver TinyOS un sistema bastante bastante pequeño para controladores de embedders y pueden ver a CMUMAC o HERT estos kernels para darles a sus estudiantes como un microkernel es diferente de un kernel monolítico ahora bien estos no son sistemas operados como juegos hay un sistema que se llama Minux que fue desarrollado por un hombre que se llamaba Andy Tenenban yo conozco Andy ya cerca de 25 años es un sistema operado como un juguete nadie lo utiliza en un negocio en la vida real todo el esfuerzo que uno pone en aprender cómo funciona Minux luego uno lo bota a un lado cuando pasa a trabajar en la industria Linux no es eso todo lo que ustedes aprenden sobre Linux pueden aplicarlo en sus trabajos de la vida real no se deshacen de nada y es un sistema operativo sofisticado multiusuario 10.000 usuarios utilizan un servidor multitareas cientos de miles de tareas que trabajan en un multi CPU sistema multi CPU múltiples threads con múltiples arquitecturas no solamente Intel pero ARM SPAR Alpha PowerPC los mismos sistemas operativos con las mismas estructuras con los mismos programas bajo estas arquitecturas también es un sistema de 32 bits o de 64 bits Linux con 64 bits en 1995 ¿por qué es importante eso? porque un sistema operativo de 32 bits solo puedes verlo en 34 gigabytes de datos a la vez y parece mucho hasta que tratas de crear el Señor de los Anillos o estás tratando de diseñar un avión 747 o tratas de modelar el clima o tratas de hallar el próximo quark o la partícula Higgs Bossom no es suficiente ahí cuando necesitas cuando tienes 64 bits ya puedes tener 4 billones de 4 por 4 billones de bits ¿qué tan grande es esto? es 128 bits de datos por cada milímetro cuadrado en la superficie del planeta y de los océanos o si es que estás almacenando datos puedes almacenar datos en la tasa de mil millones de bits por segundo cada segundo del día en los siguientes 5388 años y no quedarte sin espacio ahora Linux tenía 64 bits en 1995 Microsoft el primer sistema operativo de Microsoft que tenía 64 bits era Vista y todos sabemos qué tan bien les fue les tomó 11 años llegar a donde estaba Linux ya en 1995 si ustedes no quieren ver sistemas de archivos y mostrarles a los estudiantes Linux soporta todos los sistemas de archivos que existen NFC pero también Journal y sistemas de archivos de red como Samba y NFC soporta casi todo tipo de networking que existe no solo TCP IP pero también X.25 una variedad de Bluetooth por ejemplo 8211 8.0211 seguridad nosotros soportamos tres modelos de seguridad distintos Linux Linux SL AppArner Kerberos para seguridad de red tenemos un sistema Windows que se llama X Windows un sistema de client y también gráficos 3D OpenGL también soportamos computadoras de alto desempeño llamadas también supercomputadoras también también soportamos la virtualización en varios modelos y soportamos emuladores para que ustedes tengan otros sistemas operadores encima de Linux todos estos elementos nosotros damos los códigos fuentes para esto ustedes no solamente pueden ver cómo utilizarlos pero pueden ver también cómo funciona no es simplemente un sistema operativo cada uno de los lenguajes que hayan escuchado ustedes existe como un proyecto de código de fuente abierta Perl fuente abierta Python PHT también Apache Web Server también Sendmail también maneja más correo que cualquier otro transporte de correo libre y de código abierto inclusive la única implementación de ADA que queda en el mundo es de código abierto es un código un proyecto de código abierto motores de bases de datos también los de objetos sistemas de datos planos jerárquicos ustedes pueden mostrarles a sus estudiantes para que aprendan cómo se diseña todo esto y cómo funciona herramientas multimedia te gusta la música puedes capturar tu música puedes editar tu música puedes capturar tu video puedes editar tu video puedes hacer una película todo esto y lo peor las peores noticias que tengo para ustedes es que hay una conexión entre matemáticas y computadoras y usuarios las buenas noticias es que hay mucho software para hacer música lo malo es que necesitas saber matemática para que te vaya muy bien Voice IP tenemos mucho software para hacer esto también si ustedes van a Source o Forge hay 430 mil paquetes de software código abierto escritos por 3.4 millones de programadores y esto está creciendo hace un par de años era solo 1.2 millones de desarrolladores programadores y esto es en países como Ecuador que van completamente en línea China que llega completamente en línea con esto tenemos compañías que están sacando los programas cerrados y los están haciendo abiertos porque ven que es un mejor modelo de negocios y cuando esas personas se unan a nosotros otras personas se unan vamos a crecer la gente me dice Maddox yo he estado en Source Forge y hay muchas cosas que nadie está trabajando y adivinen que de un momento al otro el software acaba completa su ciclo ha hecho todo lo que tenía que hacer no lo cambien ya no dejen de cambiarlo porque si lo cambian solo van a poner box o errores ahí si es que estás desarrollando software privado siempre estás cambiando el software ¿por qué? porque quieres que tus clientes compren una copia nueva y si no lo cambias no van a comprar una copia nueva así que siempre la estás cambiando pero a veces las cosas ya acabaron hay un programa de software que se llama Tech escrito por un profesor de universitario que se llama Donald Knuth Donald Knuth es uno de los pioneros del software recientemente ha declarado que Tech se acabó ya no va a cambiarlo más pero el software está ahí afuera con todo el código fuente para que la gente no lo necesita quizás ¿qué tipos de programas están ahí? todo lo que ya les mencioné antes negocios y empresas sistemas ERP sistemas de administración de clientes sistemas contables software para hacer educación trabajo de educación juegos para seguridad ciencia y ingeniería no necesitan utilizar todos los programas tampoco pueden utilizar partes de los programas si es que hay algo que ustedes piensan que el programa está haciendo que ustedes pueden utilizar tómanlo y utilícenlo para construir su solución construido encima de otros programas y conozcan otras personas que tienen sus mismos intereses con las que puedan trabajar para que su software y el software de otros sea mejor y el suyo también la investigación avanza más rápido aquí también porque ya no tienen que construir toda la infraestructura para hacer la investigación simplemente pueden utilizar lo que ya está ahí entonces aquí están las cosas que deberíamos estar enseñando los principios básicos cómo funciona realmente una computadora necesitamos enseñar el lenguaje de las máquinas el lenguaje del ensamblaje no lo utilizamos vamos a utilizar todos los días pero necesitamos comprender cómo funciona una computadora los primeros programas con los que yo trabajé era un programa que tomaba diez y media horas para hacer lo que tenía que hacer esto fue escrito por una persona que no comprendía para nada cómo funcionaba una computadora yo reescribí el programa para que haga exactamente lo mismo en tres y medio minutos en la misma computadora pasé los primeros diez años de mi vida tomando los programas de otras personas y haciendo que sean más rápidos y mi jefe me dijo si es que no puedes hacerlo por lo menos doblemente rápidos no te preocupes porque no vale tu tiempo necesitamos comprender esto no es suficiente saber Java necesitamos poder saber cómo y comparar diferentes soluciones y escoger aquella que nos da el mayor valor rápidamente esto es lo que debemos enseñar a nuestros estudiantes y enseñarles cómo colaborar y cómo compartir su conocimiento con otras personas no debemos estar enseñando productos específicos como Microsoft Office pero no esto va más allá del software como yo dije antes son normas abiertas y libres y hay una organización que se llama Open Standards a la que ustedes se pueden unir para que determinen cuáles son los estándares cuáles deben ser ustedes pueden aprender cómo implementar por debajo y por encima de los estándares el instituto Linux Professional es una organización sin fines de lucro que certifica administradores de sistemas ustedes pueden aprender la administración de sistemas de cualquier forma que ustedes quieran de un libro de un curso alguien que les enseñe ser aprendices y luego cuando están listos ustedes pueden ir a este instituto y tomar la prueba y certificarse y en vez de tener que pagar cientos de miles de dólares para una certificación o miles de dólares pagan 100 dólares aquí y luego hay el hardware abierto esto de aquí es un Raspberry Pi es un sistema completo de computación que trabaja con Linux y un sistema operativo Linux y tiene este output aquí SGM tiene USB tiene Ethernet tiene una salida de audio para música y tiene otra salida para video esto cuesta 35 dólares con Linux y utiliza 5 vatios de electricidad tiene pins aquí que le permite a usted conectarse a un Redboard este de aquí esto te permite a ti construir un circuito electrónico y utilizar el Raspberry Pi para controlarlo hay toda una serie de cursos en el internet que les muestran a ustedes paso a paso cómo construir estos circuitos y cómo controlar robots cómo controlar mecanismos y máquinas paso a paso 35 dólares 5 dólares y las partes hay una pequeña máquina también que se llama Arduino es como el Raspberry Pi pero se utiliza para controladores pueden hacer lo mismo con Arduino y hay miles y miles de artículos en la red que les dicen a ustedes cómo programar esto es libre y abierto este hardware pueden diseñar su propio pueden fabricarlo ustedes en Ecuador por qué enviar todo su dinero a Taiwán por qué no fabricar estos aquí en el Ecuador hay un acuerdo especial entre los países latinoamericanos para que ustedes puedan fabricar esto y exportarlo a otros países esto de aquí es un sistema de computadora completo tiene un gigabyte de RAM 4 GB de flash funciona con un sistema operativo NGO tiene esta salida lo siento eje de mi output salida input entrada USB tarjeto flash y tiene 802 11 wifi 74 dólares utiliza 5 vatios de electricidad las computadoras ya no cuestan miles y millones de dólares ustedes pueden costear estas para sus estudiantes y enseñarles a sus estudiantes cómo construir los proyectos del mañana Creative Commons es un modelo de licencia bastante simple para el texto y parte de esto es el proyecto Gutenberg 100.000 de textos sin derechos de autor que se pueden descargar si ustedes quieren aprender inglés por ejemplo por qué tienen que comprar libros de papel bueno simplemente pueden descargarlos y hacer que la gente los lea en su computadora pueden hacer lo mismo para el español hay muchos libros en español que no tienen derechos de autor construyan su propio proyecto para que les permitan a sus estudiantes y aprendan sin tener que pagar mucho dinero por libros de papel que se pudren y que son difíciles de distribuir fotografías música arte que pueden ser licenciados a través de Creative Commons en 1994 tuvimos un problema en el mundo las supercomputadoras las compañías de supercomputadoras estaban yendo a la quiebra Trey y ODC ya no podían fabricar supercomputadoras así que dos personas el doctor Thomas Sterling y Donald Berker de la NASA crearon el concepto de lo que hoy llamamos sistemas Beowulf supercomputadoras hoy las llamamos computadoras de alto desempeño que utilizan arquitectura de PC les daba la potencia de una supercomputadora por una cuarenta porción del precio o por de otra forma por el mismo dinero ustedes pueden pagar una computadora que era 40 veces más poderosa y funciona con el mismo kernel de Linux que tiene mi computadora que ustedes tienen en su computadora ustedes lo programan de la misma forma añaden unas bibliotecas que se llaman máquinas virtuales o message passing interface y open MP multiprocesadores abiertos pero es el mismo kernel y ustedes pueden practicar la programación de una supercomputadora en su propia laptop y una vez que está funcionando el programa lo pueden transferir a una de estas supercomputadoras de las 500 computadoras más rápidas del mundo Linux funciona en más del 98% de ellas y hay solo una que trabaja con Windows y eso es porque Microsoft les paga ¿qué tipos de problemas podemos resolver con todo esto? la entrega de mis imágenes vamos a hablar sobre esto más adelante el reconocimiento de imágenes poder ver la mamografía del pecho de una mujer para ver si tiene cáncer para reducir el tiempo para recibir la respuesta de 20 horas a 10 minutos donde una mujer sigue en el hospital llenando los formularios del seguro y le puede decir a uno felicitaciones usted no tiene cáncer o si lo tiene y quizás necesitamos programar una cirugía si es que esto salva por lo menos una vida vale el costo de su desarrollo pronóstico del tiempo calentamiento global algo que es importante para ustedes quizás la minería ustedes podrían saber dónde están los materiales y cómo llegar a ellos con los costos menores costos reservas financieras búsquedas de bases de datos de imágenes hablé sobre estas imágenes el titanic 160 alfa procesadores que buscan que hicieron la película titanic no lo pudieron hacer con uno pero hubiera tomado 160 años y leonardo de caprio ya no se vería tan bien después de tanto tiempo el señor de los anillos mil procesadores que trabajaban un año para rendir estas imágenes ¿por qué? porque nosotros continuamos demandando mejor y mejor realidad en nuestra visualización más y más potencia del cpu suministrado por linux hay un programa que se llama blender que permite hacer animación 3d hay una película que se llama big bug bunny creada con este programa blender el programa blender es gratuito libre abierto la película es gratuita bajo creative commons y no solamente es la película gratis pero todas las partes son libres tú puedes cambiar el color inclusive de los gráficos tú puedes hacer que el conejo se vea diferente puedes añadir personajes a la película todo es libre y abierto pero no tienes que tener un sistema de computación muy sofisticado para trabajos de supercomputadoras estos son 48 veces con los tableros encima y uno se cayó de aquí a un lado y ustedes pueden ver su alto nivel de red sofisticado que sale por detrás esta es una supercomputadora que resuelve problemas reales uno puede ir de lo más grande a lo más pequeño en sistemas incrustados como les mostré hasta el año 2000 todos estos tenían sus propios sistemas operativos pero de repente la gente dijo ¿por qué estamos haciendo esto? linux ya funciona con todas estas arquitecturas linux ya tiene todo el networking que necesitamos linux ya tiene el precio adecuado para nosotros porque si vamos a crear 100 mil sistemas como estos tener un sistema operativo que te cuesta cero dólares te ahorra mucho dinero entonces imagínense que sus estudiantes en sus universidades utilicen este tipo de productos para diseñar nuevas cosas y que se las pasen a los fabricantes a las compañías fabricantes aquí en Ecuador para que creen nuevos productos que ustedes entonces pueden exportar a otros países ¿por qué deben estar ustedes pagando a Taiwán y a la China y tener esos empleos allá? Entonces el desafío para esta región es un desafío que tiene toda la región encontrar a los estudiantes más brillantes y decirles tengan una idea voten sobre esa idea y crean equipos de estudiantes algunos de ingeniería eléctrica otros de computación otros de negocios para crear un prototipo y un modelo de negocios y luego traigan a la industria para que fabrique todo y que genere empleo para los ecuatorianos hoy en día inclusive el estudiante que no tiene nada de dinero puede ir al internet y encontrar el pensum de estudios de las principales universidades pueden entonces encontrar los objetivos del pensum de estudios para enseñar temas específicos pueden encontrar la información en internet de lugares como de la academia de MIT que publica todo su courseware Stanford que publica también todo su courseware ustedes deben estar alentando a sus universidades que publiquen todos sus cursos y su aware de cursos en el internet y entonces pueden aprender de esta información en el internet pero solo si es que tienen acceso al internet y por eso el acceso al internet es tan importante por eso Nicholas creó el programa de una computadora por niño y por eso estoy trabajando con ese proyecto para darle acceso al internet a todo el mundo bueno la gente también me dice ¿y qué pasa con la parte de la certificación? pueden tener certificación a través del instituto Linux o pueden crear una cartera o un portafolio de sus propios programas que han inscrito para demostrarle a empleadores potenciales que tan buenos son en la programación eso es lo que yo hice en 1969 yo podía demostrarle a las personas los programas que había escrito veían eso y decían bueno eso es bastante bueno pero cuando haces programas cerrados para compañías de programas cerrados no puedes mostrarle el código fuente a un empleador potencial porque pertenece a la compañía para la que trabajaste cuando Mark Shadowward estaba tratando de crear el proyecto y la compañía tomó toda la lista de correos del proyecto la puso y la llevó a Antártica por seis meses y pasó seis meses en Antártica leyendo los archivos de correo viendo quién tenía buenas ideas quién era un buen programador quién se llevaba bien con otras personas y cuando regresó dijo yo que te quiero a ti te quiero a ti y te quiero a ti para que trabajen para mí en el punto no tuve que hablar con ninguna persona de recursos humanos no tuvo que entrevistar a nadie él sabía a quién quería y por eso es que yo estoy en el software libre porque yo no soy tan egoísta de pensar de que el próximo Albert Einstein del software va a venir de los Estados Unidos puede venir de la China de la India Brasil o el Ecuador o quizás de un lugar quizás no tan probable como Finlandia pero de donde sea que vengan vamos a poder verlos porque van a surgir a la cima como sube la crema de la leche y vamos a poder sacar esa crema y también pueden crear cartas de recomendación en los proyectos que hayan trabajado así que ustedes pueden trabajar en proyectos mientras están en la universidad y mientras están en el colegio que les van a ayudar a ustedes a encontrar un empleo cuando salgan entonces encuentren el proyecto en el que quieran trabajar lean la lista de correos de estos proyectos de software libre acostumbres en la forma como trabaja la gente escojan un proyecto que los apasione si les gusta la música busquen un proyecto de música si les gusta la telefonía busquen un proyecto de teléfonos si les gustan los sistemas operativos traten prueben con uno de estos sistemas operativos pero luego comiencen a corregir errores y a trabajar con las otras personas hasta que eventualmente les dicen bueno por favor trabajen por favor trabaja con nuestro proyecto sea un programador a tiempo completo y luego van a poder desarrollar ustedes el portafolio que pueden mostrar a empleadores potenciales pidan cartas de recomendación de las personas con las que están trabajando y alaben a las personas que deben ser alabadas muestren su trabajo a empleadores potenciales como Mark internos internos de fuentes cerradas no tienen ninguna portafolio que pueden mostrar sus contribuciones están escondidas detrás de candados mi sobrina enseña a estudiantes de kindergarten de jardín infantes hasta el 12º grado les enseña a través del internet pueden escucharla porque tienen una cámara y pueden hablar con ella ella no tiene ningún problema con la disciplina no tiene que trabajar en los almuerzos no tiene que separar a los estudiantes porque se están peleando los estudiantes puede manejar el doble de estudiantes de lo que solía hacer cuando trabajaba cara a cara ¿qué pasa con otras disciplinas? ¿qué pasa con la biología por ejemplo? ¿por qué no tener gente de la computación que trabaja con los biólogos en las universidades para poder desarrollar mejor software para el departamento de biología? ¿y por qué no enseñar a los biólogos cómo interactuar y cooperar mejor? yo he trabajado inclusive con compañías de seguros y el seguro es lo que más se vende en el mundo tú pagas dinero a una compañía de seguro y en caso de desastre ellos te pagan dinero de retorno eso es bastante comercial pero aún así toda compañía de seguro tiene un diferenciador ¿por qué compra la persona un seguro versus el seguro de otra compañía? estas son las cosas que deben competir en las que deben competir pero cuando hablamos de reducir el precio del seguro deberían estar cooperando para que los precios de los seguros bajen mientras los márgenes de ganancia siguen siendo los mismos mientras más gente pueda pagar seguro y las compañías de seguro ganen más que nunca yo le dije esto a las compañías de seguros con las que trabajé y me dijeron hemos estado luchando entre nosotros tanto tiempo que nos hemos olvidado que hay algo que se sabe que es la competencia cooperar para competir en resumen entonces el software libre les da a ustedes la libertad para hacer que el software cumpla con sus necesidades pero también tener la libertad para aprender y extenderse en el mundo ahora quisiera hablar dos minutos más sobre el proyecto Kawa es un proyecto en el que he estado trabajando por más de seis años hace dos años me topé con una persona en el Brasil que me ha ayudado a avanzar con este proyecto en América Latina 83% de ustedes viven en un entorno urbano esto significa que viven en una ciudad y hay más personas que están pasando este ambiente urbano desde el campo cada vez más en los Estados Unidos cuando la gente piensa en América Latina piensa en el río Amazonas piensa en los boscos tripecales piensa en el fútbol y Parana pero lo que no piensan es que en Sao Paulo es la ciudad más la segunda ciudad más grande del hemisferio occidental con 19 millones de personas y una densidad poblacional que es 12 veces la de Manhattan esta es una imagen de Sao Paulo y el proyecto CAWA que apoyamos tiene un sistema de servidores en todos estos edificios como un proyecto LTS y queremos tener un administrador de sistemas un emprendedor que aprenda a utilizar este hardware y software para que ayude a estas personas en estos edificios para que utilicen de mejor forma sus computadoras hay 1.5 millones mil millones de computadoras en el mundo hoy en día así que cada una de estas computadoras solo costaría 5 veces menos por los virus el spam por no hacer respaldos y perder los datos si podemos reducir estos costos porque actualmente estamos perdiendo 7.5 mil millones de dólares al día eso es casi lo suficiente para luchar una pequeña guerra en Irak pero en cambio podríamos utilizar este tiempo y dinero para hacer cosas útiles esto es lo que trata de hacer el proyecto CAWA y mientras Nicolás Necroponti estaba preocupado de pequeños niños que tratan de llegar al internet a 500 millas de distancia en San Pablo el internet está a 500 pies de distancia y nosotros hemos podido si podemos salvar esta distancia podemos llevar educación a la gente que la necesita y capacitar adultos para poder trabajar en su empleo y sacarlos del desempleo y que contribuyan con impuestos y hacer esto sin ningún dinero del gobierno entonces queremos crear millones de trabajos de alta tecnología en Brasil y 2 a 3 millones de alta tecnología en América Latina queremos hacer que las computadoras sean más fáciles porque vamos a dar buen soporte para las computadoras no solo soporte de China o de la India o de Texas pero soporte de alguien que vive en su barrio quizás a unos pisos de distancia en tu edificio vamos a crear computación amigable con el ambiente reduciendo el consumo de energía de 250 o 350 o 1000 vatios para computadoras de escritorio a 5 vatios y vamos a hacer que las computadoras sean más fáciles de utilizar porque no vamos a tener que preocuparnos por los respaldos o el spam o correo y filtrado porque eso lo va a hacer una persona que está capacitada para hacerlo podemos crear una burbuja wifi en toda la ciudad para que ustedes puedan simplemente sacar tu dispositivo wifi de tu bolsillo y utilizarlo donde sea que estés así eso es lo que pensaban Al Gore al inicio para el internet podemos crear una supercomputadora de bajo costo para que las personas puedan realizar proyectos de ingeniería y las universidades realicen sus investigaciones y hacer esto todo a través de financiamiento privado sustentable con esto les agradezco por haber venido me gustaría responder un par de preguntas que ustedes tengan sobre linux no puedo ayudarlos con problemas específicos porque mi servidor no funciona pero si ustedes tienen preguntas generales sobre software libre yo les puedo ayudar quizás tengamos un micrófono que pueda pasar por ahí gracias hola eso fue John Maddo si es que alguien tiene una pregunta aquí tenemos una pregunta ¿está? ¿está? hola aquí tenemos una pregunta alguien tiene una empresa y quiere darles un nuevo trabajo a nuevos emprendedores lo siento Pato ¿no le quieres dar un equipo a él? ¿para qué? ¿la buscan la pregunta? él tiene un centro y quiere saber si tú sabes a personas que podrían ser estar interesadas en un centro de contactos pero que están relacionados con free software antes que nada hay mucho software que puede ser utilizado para crear un centro de contactos hay sistemas de administración de relaciones con clientes también un servidor de voice IP como Asterix para establecer estos centros uno puede poner estos sistemas de voice IP hay muchos software que hace esto pero desafortunadamente no conozco personas aquí en el Ecuador que te podrían ayudar a hacerlo entonces lo que tendrías que hacer es que si tú tienes una comunidad de free software en el Ecuador pregúntales a ellos para que te pongan en contacto con personas que te podrían ayudar a hacerlo o podrías tratar de reunirme conmigo después de esto mañana o podríamos hablar después de esto sobre esto ¿sí? aquí tenemos otra pregunta bueno primero bueno primero bueno primero estoy muy contento de haber oído lo que que piensas sobre el negocio y la productividad con el open source bueno antes que nada yo les digo a la gente que quieren crear un negocio que tan alto sobre el modelo de negocios el plan de negocios tengo una vez tuve un empleo y quizás me hayan escuchado decir esto yo me decían yo he hecho todo lo que me dijiste que tenía que hacer salí pensé un producto presté dinero pedí prestado dinero contraté ingenieros construí el producto lo hice que sea de fuente abierta nadie me lo pagó perdí todo yo le dije bueno no me escuchaste lo que te estaba diciendo porque lo primero que te dije es crea un plan de negocios que muestra como es que vas a ganar dinero con este software ahora el software libre tiende a ser un tipo de negocio de servicio no un negocio de productos lo que haces entonces es crear el software y lo das a alguien para alentar a las personas a que compren el servicio que estás tú ofreciendo y esto puede ser muy muy lucrativo puede generar mucho dinero te doy un ejemplo hubo una compañía en Boston que tenía un sistema de administración de proyectos era bastante complejo era bastante grande y un amigo mío compró la compañía en ese momento estaban cobrando dos mil dólares por copia por el software y lo estaban y estaban vendiendo dos copias por mes se dio cuenta que sus clientes 60% de sus clientes compraban educación y un contrato de servicios porque el software era bastante complejo y muy grande entonces se dijo así mismo ¿qué pasaría si es que yo hago esto con código abierto con cuenta abierta regalar el producto? hizo eso y dos mil personas por mes bajaban su software y 60% compraban un contrato de servicios en educación así que ganaba mucho más dinero que antes además desarrolló una comunidad de personas que le ayudaban a mejorar el software para que sea un mejor otro caballero tuvo un software bastante cerrado que fue comprado por compañías grandes que era comprado por compañías grandes y se dio cuenta que sus clientes querían otros sistemas pero para importar el software no creas nuevas funcionalidades solo tienen las mismas funcionalidades de muchos sistemas de múltiples sistemas entonces aunque sus clientes antiguos no apreciaban el hecho de que estaba siendo importado entonces dijo ¿qué pasaría si es que haría la mayoría de mi software de fuente abierta pero solo pequeñas partes continuas encerradas entonces la comunidad hacía todo la corrección de errores y luego cuando él vio que alguien estaba bajándose el software y una compañía grande les llamaba y les decía ¿sabes qué? yo tengo estos pequeños módulos para la parte cerrada ¿te gustaría comprarlos? ahora tienes que ver al modelo de negocios de todo esto porque las compañías pequeñas nunca hubiesen comprado tu software de todas formas entonces él no perdía dinero al regalárselos a compañías pequeñas pero cuando las compañías pequeñas se volvían compañías grandes luego ganaban clientes y se volvían clientes de él y los grandes clientes pagaban tanto por los pequeños módulos como pagaban antes por todo el paquete no perdía dinero con ellos tampoco pero también reducía sus costos de ventas de 36% a 5% porque podía ver quién estaba bajándose el software no tenía que publicitarlo también reducía sus costos de soporte drásticamente porque la única persona que realmente estaba soportando a los clientes altamente sofisticados que no necesitaban mucho soporte estaban dispuestos a pagarlo de todas formas así que haciendo la mayor parte de su software abierto ganaba más dinero que nunca por esto ustedes tienen que entender cuál es el modelo de su negocio y crear su proyecto a partir de eso si ustedes inician con el proyecto pero no piensan sobre el plan de negocios quizás van a meterse en problemas alguna otra pregunta alguien más acá voy a estar aquí todo el día y el próximo día ah sí allá tienen hablando de una de las aplicaciones de Fritz Software ¿qué te parece la computación en nubia realmente futuro? he estado en la industria de la computación 43 años y siempre viene algo maravilloso que el marketing le encanta hablar y cloud computing es la última versión de esto desafortunadamente cloud computing estar compuesto de cuatro modelos principales uno de ellos es software como servicio esto se le ilustra mejor con Gmail por ejemplo Google aplicaciones Google ese tipo de cosas ahora con Gmail no tengo problemas con eso enviar correo es enviar correo y para una compañía pequeña el poder ir a Google y decir maneja mi correo administralo yo no tengo que preocuparme de respaldarlo y todo esto del spam eso es maravilloso pero por otro lado ¿dónde está la aplicación de la nube para una estación nuclear? ¿dónde está la aplicación de la nube para protegerse de misiles que vienen en el espacio que van a terminar en tu país? no hay una aplicación para eso y quizás nunca la haya esa es una aplicación que la gente tiene que desarrollarla por sí misma entonces ahí pasamos a un segundo tipo de computación en nube la infraestructura como servicio ahí es donde una compañía como Amazon tiene espacio y con electricidad con respaldo de baterías y dicen tú pon tu computadora aquí con tu propio sistema operativo y tus aplicaciones y nosotros simplemente te las vamos a almacenar y eso es razonable te ahorra construir una instalación propia te evita que tengas que expandir tu sistema por sí mismo así como plataforma como servicio es razonable cuando dices utilicen esto y este espacio y yo pongo mi sistema operativo aquí donde tú das y suministras el sistema operativo ya sea Windows o Linux o BSD yo pongo mis aplicaciones encima eso es razonable pero ahora ya estamos llegando a los términos medios y estas son las aplicaciones donde yo te doy bibliotecas y ese tipo de cosas que yo escribo y tú tienes la oportunidad de utilizarlas y si tú piensas que es difícil que Microsoft te escuche imagínate cómo va a ser que Amazon te escuche te llegue a escuchar el otro problema que ustedes tienen que yo no tengo es que ustedes no viven en los Estados Unidos yo sí yo tengo que votar por personas como George W. Bush o no votar por él yo tengo que votar por mi congreso que pone leyes estúpidas y viola mi intimidad y mi privacidad pero ustedes no entonces si ustedes almacenan sus datos en Google en los Estados Unidos el gobierno de los Estados Unidos puede ir a Google y decir queremos que nos muestres qué es lo que estas personas en Ecuador están haciendo y Google dado que es una compañía de Estados Unidos bajo ley estadounidense tiene que hacerlo o se van a la cárcel ahora sí seguro tenemos límites en nuestras leyes garantizadas por nuestra constitución pero ustedes no votan sobre ellas tampoco entonces es algo que ustedes tienen que pensar es cómo ustedes van a almacenar sus datos bajo sus reglas de su gobierno que ustedes votan y no ser afectados por un gobierno del cual no tienen ningún control recuerdan Cuba el software Redhead no puede vender software a Cuba para nada no se les permite enviar su software a Cuba no puede vender su software a Cuba IBM no puede vender su tecnología a Cuba porque el gobierno de los Estados Unidos les dice que no puede ustedes tienen que protegerse a sí mismos tienen que ser lo más autónomo que puedan todos dependemos en otros países de una forma pero ustedes deben tienen que ser lo más autónomos que puedan especialmente con algo tan crucial como la computación así que la computación en nube en sí misma hay buenos usos para esta pero yo tiendo a tratar de tener los datos almacenados lo más cerca posible y definitivamente lo más cerca bajo mi control bien muchas gracias por haber venido damas y caballeros gracias John por ser parte de Campus Party Quito y John va a estar aquí mañana si ustedes quieren hablar con él mañana hablen con él en Campus Party gracias gracias gracias